Hoy en la vida de Alexis Maná, amado por muchos y odiado por otros Dentro de ellos están los típicos rockeros y metaleros cerrados de mente Los típicos que dice No entiendo por qué existen muy pocas bandas buenas Yo solo escucho dos bandas y son lo mejor de la vida Y no entiendo por qué no existen más bandas nuevas Maldito reggaetón, reggaetón, te odio reggaetón, te odio, te odio Además de decir la frase He nacido en una generación equivocada Y claro, si te pones a pensar Años 80, Perú, inflación, terrorismo Como que muy pocos tenían ese privilegio de tener un disco O un vinilo, un cassette Como que era más jodido Conocer las bandas que actualmente conoces gracias al internet Y si conocías una que otra Era por las canciones que pasaban en la radio Siento que esta frase de He nacido en una generación equivocada Es un poco absurda la verdad Pero bueno, yo no estoy acá para hablar acerca de esas personas que dicen He nacido en una época equivocada Sino estoy acá para hablar acerca de la banda maná Así que a su salud ¡Comenzamos! Estoy clavado Estoy herido ¿Y cómo han estado gafillos? En mi caso, mejor que la semana pasada La semana pasada en mi país Ha estado muy movido debido a la política peruana Que ya se ha mejorado un poquito Ya tenemos nuevo presidente Igual no hay que bajar la guardia Hay que salir adelante Y no hay que confiarse en los políticos Porque de la nada ¡SA! Te meten la rataza Y la rataza es mala Antes de hablar de la agrupación mexicana No se olviden de suscribirse Darle like Activar la campana de notificaciones Para que sepan que día subo videos Compartir el video Y sobre todo Disfrutarlo Que este video Es para ustedes Pues Compadres Y comadres Ahora sí Hablemos Un poco de lo que es La banda mexicana Llamada Maná Maná es un grupo de pop rock mexicano Formado en 1981 Bajo el nombre de Sombrero Verde Esta agrupación Tuvo dos álbumes en estudio Y posterior a esta formación La banda cambió de nombre Y pasó a ser Maná Hasta la actualidad Maná cuenta con Nueve discos en estudio Cuatro álbumes en vivo Ocho recopilaciones Tres box sets Y tres DVDs Y sí amigos He sido fan de Maná ¿Qué digo que he sido? He sido recontra fan de Maná Y le tiraba hate a más bandas Decía algo así como Maná son los number one Son los número uno No hay mejor banda de rock como Maná Que Led Zeppelin Que Black Sabbath Que Sos de Estéreo Que Nanito Verdes Que Hombre G Que Mago de Dios No, 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 no Maná son los number one Rock Maná es rock Es rock Y sí Ese era yo de 15 años Y es más Para que me creas Que no te estoy floreando Como lo hizo tu ex Te voy a enseñar Todos los discos Que tengo de Maná Que hasta ahora soy fan Pero ya no el ultra fan Que decía que Maná Son los number one Acá está el primer disco de Maná El segundo Que por cierto He hecho un unboxing En mi canal Lo pueden ver en la parte de acá El tercero El cuarto Que es Bueno Es un disco en vivo En sí este sería el cuarto Que es algún estudio De Guita de Sueños Líquidos El Amplage Que tiene CD-DVD Me lo regaló un gran amigo Saludos pa' Martín Revolución de Amor Que bueno Es en la edición especial El Amar es combatir Siempre le decía Amar es compartir Pero es combatir Dentro de este disco Resalto la canción Somos Mar y Arena Fue el primero que me acercó a la banda Si me ven que estoy sonriendo Es porque me da nostalgia Fue el primer disco Que me regalaron Un amigo llamado Ernesto Este disco fue grabado En Puerto Rico En Puerto Rico Ese es el Drama y Luz Me encanta este disco también El Derrama y Luz Finalmente El Cama Incendiada Y es más Fui al concierto de Maná En el año 2015 Y bueno Como DVDs Tengo el acceso total Éxitos en video Que solamente son videos Que los puedes ver en YouTube Y obviamente Aquí está en mejor calidad Que en el YouTube Porque en el YouTube Los videos antiguos Si se ven un poco feos Y aprovechando las cámaras Abriré este disco Que lo he catalogado Como el disco negro de Maná Debido a que no hay Ningún hit De este disco O sea Actualmente la banda No toca ninguna canción De este disco O sea como que El disco olvidado Hay que abrir El primer disco Homónimo De Maná Del año 1987 Este disco se publicó El 12 de mayo De 1987 Cuenta con 10 canciones De las cuales destacan Robot Mentirosa Y Queremos Paz Como datazo Les puedo decir Que este disco Es rarísimo de encontrar La mayoría piensa Que Maná comenzó Con falta amor Y pues No es así Al comienzo La banda No era tan conocida Es más Pasó desapercibida El uso de sintetizadores De su primer disco Hizo que el público No le llamase Mucho la atención No obstante Para su segundo disco Encontraron Esencia Que los caracteriza Hasta ahora El cual salió Una de las canciones Más conocidas De toda Latinoamérica Llamada Rayando el sol Gracias a esta canción La banda fue conocida Internacionalmente Sin embargo No todo fue felicidad Para la gira Donde jugaran los niños Salieron dos miembros Fundamentales De la banda César Vampiro López En guitarra E Iván González En los teclados La banda Estaba re caliente Imaginate Si fueron dos integrantes Pero bueno La agrupación Supo como manejar El problema Y llamaron Al guitarrista Gustavo Orozco Que ya había tocado Antes con la banda En la formación De Sombrero Verde Además Llamaron a Juan Carlos Toribio En los teclados Y Chayla Ríos En los coros Ni bien acabó la gira Sergio Ballín Reemplazó al guitarrista Y siguió tocando Con la banda Hasta el día de hoy Y ahora Te estarás preguntando Entonces Tío Gaming ¿Cuál es el problema Con la banda? Más que problema Siento que sus canciones En sí son buenas Mezclan de todo un poco Reggae Rock Salsa De todo Es una banda Para toda la familia Incluso hablan Sobre temas sociales Medio ambiente Amor Desamor Etcétera El problema Está En no innovar Y me dirás Pero Gaming Si dices que hablan De todo ¿Por qué dices Que no innovan? El problema Está que Manda repite Los mismos temas Que el público Ya conoce Y va reversionando Las mismas canciones Con artistas Del momento No estoy seguro Si el problema Es de la gente O de la misma banda A ver Me explico Luego del cambio incendiada Ya no hicieron más discos Y está bien Pero el nombre De las giras Y las nuevas versiones Que salieron Hace que la banda Viva del pasado Escuchar las mismas canciones Suele ser aburrido Cuando tocaron En Lima Para el tour De cambio incendiada A fuerza Pusieron Cuatro canciones De su último disco Sin embargo No tocaron Nada Del drama Y luz En lo personal Siento que las canciones Del cambio incendiada Son flojas A comparación De su antecesor El cual Tiene mejor producción E incluso Algunas canciones Emplean Instrumentos De música clásica Pienso que Manda Debe darse un descanso Y volver a sus raíces Como lo hicieron En los 90 Y 2000 Explotar un hit noventero Con cantantes Del momento Como que Puede ayudar a la banda A seguir viva Más aún Para las nuevas generaciones Que no han escuchado Mucho de ellos Sin embargo Los mexicanos Deben crear nuevas canciones Más aún Para no cansar A su público Que los ha seguido A través de los años Pongamos el ejemplo De Marciano Cantero Que es bajista Y vocalista De Nanitos Verdes Que hizo una canción Con Bad Bunny Y J Balvin Y sé que esa canción Fue para el disco De los reguetoneros Pero me refiero A que en vez de repetir Los mismos éxitos Ya establecidos El artista va renovando Constantemente En lo personal No tendría problemas Si Mana Hace una canción Con Bad Bunny Faraón Love Shady O quien sea Con tal que sea nueva Y más un artista nuevo Le añade Un plus O como dicen en inglés Un plus Personalmente Siento que la banda Está caracterizado Por la batería Y no por la voz La voz de Fer Ha cambiado A lo largo De los años Y esto También puede Perjudicar En parte A la banda Y ojo Que lo dice Un fanático Que añadía A Facebook A Mana Italia A Mana Rosario Mana Brasil Mana Costa Rica Mana Arequipa Mana Perú Etcétera 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 Es más Casi integro Un club de fans De Mana Sin embargo Como vivo Fuera de Lima No pude ir A las reuniones Y pues Ya no estoy Lo sé Es triste Y ahora les pregunto A ustedes Prefieren el maná antiguo El de rayando el sol Oye mi amor Clavado en un bar Cuando los ángeles lloran O prefieren el maná De eres mi religión Mariposa traicionera Manda una señal Labios compartidos Díganmelo Debajo En los comentarios En mi opinión Prefiero el antiguo El maná Que me hizo bailar Con la canción Tú quieres lo que quiero Pese a que el baterista No canta tan bien Me hizo bailar Ese ritmo De percusión Y batería Uff De 10 Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle like Activen la campanita De notificaciones Para que sepan Que día subo videos Compartan el video Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Que por aquí Estará apareciendo Por aquí sensualmente Mis redes sociales Que por ahí Ando bien Activado Ya saben que todos los lunes Estoy transmitiendo En mi página de Facebook Y los sábados En el Twitch Y los demás días Estoy tanto en Facebook Como en Twitch Ahí jugando Conversando con la gente Contando historias Así que vayan A verme En esas dos Plataformas Ya saben que Debajo en la descripción Estaré dejando Una playlist Con todos los artistas Y canciones Que han realizado Hasta el día de hoy Y un saludo Y un gran abrazo A Elvira Nicole Camilo Gustavo Grande Gustavo Muchas gracias muchachos Por estar ahí Tanto en los directos En los videos Que hago cada domingo Muchísimas gracias muchachos Desde allá Les mando un gran abrazo Y estoy eternamente Agradecido con ustedes Y con las demás personas Que me están acompañando Hasta el día de hoy Muchísimas gracias muchachos En serio Les agradezco Un montón Y este canal Va para arriba Así tan activado Estoy en este canal Que cualquier día Me abro mi TikTok Y no voy a estar Así bailando Y si deseas Un análisis Una video reacción O un saludo Dímelo Debajo En los comentarios Y me despido Con un rock Piña y pollo Cuídense mucho Les mando un gran abrazo Y nos vemos La próxima semana Adiós gafillos Cuídense Y por cierto La lucha sigue Muchachillos Y gafillos Vamos A seguir luchando Y antes Que cierre el video En serio Les agradezco Un montón Por apoyarme En serio Muchas gracias Así que Nos vemos La próxima semana Ya saben Rock Piña y pollo Nos vemos Cuídense Chau 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 Chau